El capitalismo ha conducido al mundo a una deshumanización que se agudiza en las condiciones laborales de los empleados, tendencia que se inculca en la formación de estudiantes de administración. Mi tema es acerca de los problemas que se encuentran dentro de las organizaciones, todo debido a ese capitalismo que hoy en día cada vez se ve más acrecentado, ¿cierto? Problemas de deshumanización dentro de las empresas, que va en contra de los derechos humanos de los mismos trabajadores. Busca hacer un llamado a la academia para tratar de cambiar la visión del administrador y que no solo se fomente el componente técnico, ya que la ausencia de la parte humana les dibuja en el empleado su estatus como persona, pasando a ser un objeto más de la industrialización. Los empleados son muy mal pagos hoy en día, como no hay muchos trabajos de donde escoger, entonces simplemente hay que hacer el trabajador, echarle mano al primero que coja. Muchas veces ni siquiera pagan la parte de seguridad social, tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, los mandan a vacaciones y simplemente no les pagaron vacaciones, entonces vayas a su casa a aguantar hambre. El estudio aborda la tesis que el buen trato y la remuneración digna generan la motivación adecuada para que el empleado aporte mayor productividad a la empresa, repercutiendo en el objetivo final del administrador de obtener ganancias para su negocio. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.